Bueno, como parte de la boda de David, esto es parte del viaje que hicimos varias personas a Nueva York y voy a recoger estas imágenes para que la gente pueda recordar nuestro viaje por la boda de David y me espero que les agradezco El 19 de mayo del 2016, como verán, la familia Bejar Bickel, Bejar Maya y de Jesús Bejar, pues, ya están casi aquí esperando la hora del abordaje Ya están filmando ahí Ya estoy filmando Aquí está el señor Saladón Bejar, sentadita esperando lo más tranquilo Esperándole abordaje Señorita, ¿cómo se siente usted hoy? Ay, me siento muy bien Muy orgullosa porque mi nieto del doctor, David Maya, se casa hoy Y eso es una alegría para todas las familias, todas las familias, ya tenemos aquí reunidas David Maya, no, David Bejar David Bejar Y usted, ¿cómo se siente hoy? Feliz, que va todo el mundo con nosotros, toda la familia, la boda de mi hijo Se casa este domingo, mayo 22 del 2016 ¿Y usted, papá, cómo usted se siente? Orgulloso y contento que vamos para Nueva York A la boda de nuestro hijo, David Bejar Y es 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 Y Y Y Y Después Lléngase Jueguense Vamos a caminar Estábamos aquí sentados Y nos fuimos a caminar después A caminar, Hasta 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 Times Square ¿No tenías frío? Como la Pero No, Pipo, Vera David El ¿Qué es esto? Te voy a dar el librito para que me digas que es esto, mira. ¿Es de Derry? Sí. Y de allá para acá volvieron para atrás, ¿qué horas? Para que nosotros somos cuatro en el cuarto, eso. Tenemos que avanzar. Bueno, José, dame tus impresiones de Nueva York. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí están los esposos Pickle. Pickle Beja. Mr. Brad, ¿cómo estás hoy? Muy bien, hungry. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en el hotel? ¿Es un hotel muy bueno? Sí, muy bien. ¿Estás dormido bien? No, estoy dormido muy bien. Muy bien. Y el baño, muy bien. Para mí, no. Para mí, es muy pequeño. Aquí, 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 aquí. ¿Qué te puedo decir? ¿Contento de estar aquí con la familia? Que hacía el tiempo que no miraba la familia, brother. Sí, hombre. Sí, hombre. Este... Aquí está Pippo. Pasándome por algún lado. Mi cuñado preferido. Porque no tengo más cuñados, no tengo más hermanas, pero es el único. Lo chan, nada. Lo pasamos muy, muy bien allá en el Times Square con... Veras, Pippo, Tere, el Brad y Joel y Francis. Qué bueno. ¿Te divirtieron? Nos divertimos. Y después se fueron y después yo me quedé con Joven, me quedé con Francis. Nos fuimos a un restaurante que se llama La Habana, ahí en el Times Square. Pero malísimo, brother. Pidí un mofongo que no me gustó. Así que tenemos que cambiar de restaurante. No, no recomendable ese restaurante de La Habana. Bienvenido y que te diviertan la boda de tu sobrino. Me voy a divertir. Nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir, con favor. Vamos a divertir. ¿Villini? ¿Todo bien? Sí. Este es el Hop On, Hop Off Tour. ¿Cuánto cuesta ese que tiene? Yo voy a preguntarle porque es un Francis. Vamos a tener un Francis. ¿Cuánto cuesta la segunda? y algo tienes que hablar más duro porque esta cámara no tiene cojones que me parte la columna y y y y y y y No antes. ¿Qué le decimos antes? ...each observer, experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to... ...see forever. ...yep. ¿Qué le decimos antes de hacer? ...yep. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí estamos abordando ya el suelo de C11 para Miami y esperamos que lleguemos bien si Dios quiere hay que contar con Dios también para esto también que maneja el avión de ver line up here to enter is the pre-board those are the weird chairs that we have on this line we have no standard boarding before the aircraft group number listen to you group I want to call you group your first boarding please I want you to enter One World Observatory through the doors on your right where a spectacular 360 degree view of the city awaits directly below you The New York City The New York City The New York City The New York City Well, here we are in the New York City we are in the observatory where you can see all the view of New York and this, honestly is better to be in person because the way I am there is no resistance for all this The New York City The New York City The New York City The New York City And as a New Yorker it's a big deal to have this view back I'm a Brooklyn guy I can see all the places I've lived in Brooklyn from up here The Brooklyn Bridge is my favorite thing in my whole city Let's see The New York City The New York City Everyone is here in a fancy in a nice fancy in a fancy like the warm hot with no air y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, directora, ¿cómo le ha ido en la dirección? Por el momento todo bien. ¿No ha tenido complaint todavía? No, 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 no. En un rato. No, 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 no. Manhattan. ¿Estamos volando en un Uber? No, no. ¿Amén? Yeah. ¿Te gusta el Uber? Yeah. ¿Yeah? Yeah. ¿Qué piensas de Uber? El exit en Nueva York? Sí. Aquí está Helen, que nos está atendiendo aquí en el Hotel de Maravilla. Y esto se lo vamos a hacer porque el día 20 de diciembre es su cumpleaños y los estudios Sensación le van a hacer un videíto para recordarle su cumpleaños. Muchas gracias. Desde ahora, felicidades. Gracias, anticipadas. De la Mónica de la Junta. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá un poco más tarde. ¿Entonces me voy a vestir? ¿Me cambio? ¿Tú vas a salir? Ya Pipo subió a buscar su chaqueta, pero ella está vestida para ayudar a vestir. Déjale una. Acuérdense que el ascensor no se puede usar si no me llame. Ok. Chefe. Chefe. ¿Estás abusado? Sí, sí. ¿Estás abusado? Sí. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Mira. Úse es. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un problema. Sí es. Sí, sí. ¿Cómo va la cosa? Sí, me vale un poco la pierna. Está bien. Primero, ponlo bien. Que funcione bien. Espérate que vea bien. Dale al zoom. Ah, le doy para atrás. Ahora no, ahora no firmo. Bueno, aquí estamos en la antesala del almuerzo que vamos a tener hoy en familia. Estamos aquí en el lobby esperando y esperando que el almuerzo este sea todo un éxito. Este es a los un peal. Desde los estudios sensación e instalado nuevamente aquí en el lobby del hotel de Mario Martín. Bueno, excuse me, excuse me. Excuse me, please. Frente a nosotros está la directora de este tour. Y la madre del novio. La madre del novio. Y nos gustaría en la víspera de la boda de su hijo cómo se siente ella con la familia que está llegando y los amigos. Yo estoy súper feliz. Jamás me imaginé que iba a tener tanta gente de mi lado en este momento tan importante para mí. Te lo agradezco, lo quiero todo y me quedo cortada. A Messi que estoy increíble. Mi sobrino, mi tío, mis hermanos, mis primos. California, Miami. Este momento es importante, pero cuál fue más importante, parirlo o casarlo? El más importante es que lo adoro, que es mi hijo y que es mi hijo. Para mí es perfecto. Entonces diremos otro tanto de la doctora. Vamos a ver si Dios quiere. Otro tanto de ese... No, pero la doctora tiene que ser en Miami. No, no, pero que nos dé un break. Un lindo break. A ver, el padre del novio, ¿cómo se siente? Obviamente agradecido, muy contento de que toda la familia y nuestra familia haya tenido en esta ocasión. Y entonces, quiero que disfruten, quiero que celebren con nosotros, ¿no? Y que nos hagan sentir, y que hagan sentir a la vida y a Eric. Muy contento con esta ocasión que es muy especial. Así que gracias y bienvenidos a Nueva York a la boda de Amy Kirame. Maselto. 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 Maselto que Sendto. Eeeee. Eeeee. Buenísimo, por favor. Vamos, muy bien, pero ya la foto, vamos. Mira que lindo lo foto. Ay, guau. Qué guau. No se siente Tú no cambias ahora Estás igualito Así muria en la puerta Hasta ahora esto es natural Es natural Es natural ¿Qué es lo de la cabeza? Oh, ¿estás dormido muy bien la noche? Yo dormí Había calor en el cuarto ¿Qué estás haciendo la noche? Fuimos a caminar Estábamos aquí sentados Y nos fuimos a caminar después ¿A caminar? ¿Ata Time Square? ¿No tenía frío? ¿Cómo la... ¿Cómo era mi? No, Pipo, Vera, David El hermano Vera, el sobrino Vera Moniquilla, ¿cómo está? Durmida Hay que dejarla dormir Porque ella, si no duerme Se levanta con el chile ¿Qué es esto? Te voy a dar el librito Para que me digan qué es esto Mira ¿Qué es esto? ¿Y de allá para acá? Volvieron para atrás ¿Qué hora? Hola Nosotros somos cuatro en el cuarto Tenemos que avanzar Bueno, José, dame tus impresiones ¿Qué hora es de Nueva York? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, aquí están los esposos Pickle Pickle Beja Mr. Brad, ¿cómo estás hoy? Muy bien, hungry ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hungry? ¿Cómo te sientes hoy en el hotel? ¿Es un hotel muy buen hotel? Sí, muy bien ¿Estás dormido bien? No, estoy dormido muy bien Muy bien ¿Y el baño? ¿Es muy bueno? Para mí, no Para mí, es muy pequeño Aquí, 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 aquí Aquí ¿Qué es lo que te pones? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿No quieres nada más? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Qué es lo que te pones? Sí, contento de estar aquí con la familia Que hacía el tiempo que no miraba a la familia Este... Aquí está Pipo Pasándome por un lado Mi cuñado preferido Porque no tengo más cuñados No tengo más hermanas Pero es el único Ocho, nada Pasamos muy, muy bien allá en el Times Square Con... Vera, Pipo, Tere, Brad, Joel y Francis ¡Qué bueno! ¿Se divirtieron? Nos divertimos Y después se fueron Y después yo me quedé con Joven Me quedé con Francis Nos fuimos a un restaurante Que se llama La Habana Ahí en el Times Square Pero malísimo, brother Pidí un mofongo que... No me gustó Así que tenemos que cambiar de restaurante Ok No, no recomendable Pues bienvenido Y que te diviertan la boda de tu sobrino Me voy a divertir Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir, por favor Vamos a divertir Pidí, ¿todo bien? Pidí Miren Este es... Este es... El... Hub On Hub Off Tu ¿Cuánto cuesta ese? Aquí está Yo voy a preguntar porque si un princess No lo voy a hacer es princesa ¿No? No se me hace el princess Vamos a ver a segunda Tienes que hablar mas duro porque esta cámara no sirve Cojones, que me parte la columna Tienes que hacer en tu casa ¡Gracias! One World Observatory Never before, you can't see it, you can't see it Each observer, experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever The music is so beautiful Oh, look at that The music is so beautiful The music is so beautiful The music is so beautiful ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos abordando ya el suelo 13-11 para Miami y esperamos que lleguemos bien si Dios quiere hay que contar con Dios también para esto y a mí que es el avión de ver line up here to enter es el pre-board los que tenemos en este line no estamos en boarding before the aircraft group number listen to you group I want to call you group your board supporting please and this way somebody's boarding I want you to enter One World Observatory through the doors on the right where a spectacular 360 degree view of the city awaits and this is directly below you yeah Bueno, aquí estamos en la nueva torre estamos en el observatorio donde se ve toda la vista de Nueva York y esto sinceramente es mejor estar en persona porque la forma que yo estoy no hay resistencia para todo esto bastante lente se ve todo yo quiero ver el periodico un desigualterio es un desigualterio que hay un desigualterio a ver la vista De Nueva York, vamos en un taxi, en un hermoso taxi más viejo que el frío, que no tiene aire con visión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque el chef es un chef muy famoso, se llama Mario Batali. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar aquí hoy? Estamos en Italia. Bueno David, ¿qué te parece este negocio? Buenísimo bro, ya tú poniéndolo ya en Miami. Esto no lo vi en Miami, así que esto fue un tiro en Miami. Bueno, directora, ¿cómo le ha ido en la dirección? Por el momento todo bien. ¿No ha tenido complaint todavía? No, no, no comprendo. En un rato. Vamos a ir, es que no se comas. Ya te lleví cargó de nuevo. Porque aquí no puedes comer. No, no, no. ¿Y qué te comaste? ¿Comiste? Uh, ¿qué te estaba tomando ahí? ¿Qué comiste? ¿Lo comiste? Ay, salamón, este es muerto. Estamos en la octava avenida, en Manhattan. Estamos volando en un Uber. ¿No? Ahmed, ¿te gusta el Uber? Sí. ¿Sí? ¿Qué piensas de Uber? ¿El exito en Nueva York? Sí. Aquí está Helen, que nos está atendiendo aquí en el hotel de Maravilla. Y esto se lo vamos a hacer porque el día 20 de diciembre es su cumpleaños y los estudios Sensación le van a hacer un videíto para recordarle su cumpleaños. Muchas gracias. Desde ahora, felicidades. Gracias, anticipadas. De la monja de su niño. ¿Qué vamos allá? Vamos a ir a la ropa. Vamos a ir a la ropa. Oh, ¿entonces me voy a vestir? ¿Me cambias? ¿Tú vas a salir? Ya Pipo subió a buscar su chaqueta. Ah, espera, ella está vestida para ayudar a Virginia. Gracias. Déjale una. Acuérdense que el ascensor no se puede usar si no se llame. Ok. Chef. This is your abuser. Yes, sir. Hey, Mr. Bejar. Mr. Bejar, this is your abuser. It's abuser. It's your abuser. Abusa con la comida. He dice, we have this for lunch today. And I have a little sandwich. I hate you. Y yo comiendo pan y jamón. Y yo comiendo pan con salami. Y todo, ¿cómo está, Jose? Everything okay? Good, man. We'll see you. How are you, boss? ¿Cómo está, Mónica? It's a slow flight, 30 minutes. ¿Cómo va la cosa? Sí, me vale un poco la pierna. No se ve. Ah, bien. Bien, bien, bien. ¿Qué carajo? Primero, pues, bueno, bien. Funcione bien. Espérense que vea bien, dale al zoom. Si está pisejo. Ah, le doy para atrás. Bueno, no, 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 no. Bueno, aquí estamos en la antesala del almuerzo que vamos a tener hoy en familia. Estamos aquí en el lobby esperando. Y esperando que el almuerzo este sea todo un éxito. Este es San Luis Bejar. Desde los estudios, sensación, instalado nuevamente aquí en el lobby del hotel de Mario Marquín. Bueno, excuse me, excuse me, excuse me, please. Frente a nosotros está la directora de este tour. Y la madre del novio. La madre del novio. Y nos gustaría, en la víspera de la boda de su hijo, cómo se siente ella con la familia que está llegando y los amigos. Yo estoy súper feliz. Jamás me imaginé que iba a tener tanta gente de mi lado en este momento tan importante para mí. Se los agradezco, los quiero todos y me quedo cortada. A Messi, que estoy increíble. Mi sobrino, mis tíos, mis hermanos, mis primos, California, Miami. Este momento es importante, pero ¿cuál fue más importante, parirlo o casarlo? El más importante es que lo adoro, que es mi hijo y que es mi hijo. Para mí es perfecto. Entonces, diremos otro tanto de la doctora. Vamos a ver si Dios quiere. Otro tanto de ese... Pero que nos dé un break, oíste. ¿Eh? No, pero la doctora tiene que ser en Miami. No, no, pero que nos dé un break. Un libre break. A ver, el padre del novio, ¿cómo se siente? Obviamente, agradecido, muy contento de que todas las familias y nuestras familias hayan venido en esta ocasión. Y entonces, quiero que disfruten, quiero que celebren con nosotros, ¿no? Y que nos hagan sentir, y que hagan sentir a la vida y a Eric, muy contentos con esta ocasión que es muy especial. Así que gracias y bienvenido a Nueva York, a la boda de Amy y David. ¡Más el top! 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 ¡Más alto que Simanto! ¡Más alto que Simanto! ¡Eeeeh! ¡Más buenísimo! Vamos, mi pie, pella la foto. Mira que lindo, lo primero. ¡Ay, guau! ¿Qué pasa? Sí. ¿Quieres ir abajo? ¿No se sienta? No. Oye, ¿tú no acabes, yo ya no de? Estás igualito y ya jodas. Si Luvía está buena. Si Luvía viene, así es buena. Hasta ahora esto es natural. Si, es natural del coño... otro veterano. De la gente igual. ¿Tú piensas entero? ¿La mente? ¿Qué? ¿Para qué te vas a quejar? Todo está aquí en la cabeza. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Aquí estamos. Mr. President. Yo fui al museo. Bueno, Virginia. ¿Cuál es tu opinión de la boda de tu nieto mañana? Mañana que estoy muy contenta, estoy muy feliz. ¿Y? Y espero que es para toda la vida. ¿Tú lo quieres mucho? Yo. Como a todos. ¿Cuántos nietos tienes? Yo tengo... uno... tres... cuatro... cinco, seis, siete. ¿Siete nietos? No, mis nietos. Y mis nietos. ¿Cuántos nietos tengo? Mis nietos. ¿La pediste? Esos son mis nietos. Mis, mis. Mis nietos. Mis nietos. Los hijos de mis nietos. Nos vamos allá. Sí. 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 No sé. No te vayas, David. No, 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 no. Cinco minutos más. No te vayas. ¿Qué pasó? No, no, no. No. No, no. Estamos en la décima avería. Esto todo. Y en las 38as estrellas. manhattan estamos en un uber from south korea con mister john lee y hoy el tráfico está de venada por lo que se ve como tú sentiste el tráfico los carros de ellos cobran más barato que los taxis hoy aquí estamos llegando al lincoln center que es donde vamos a almorzar hoy la familia en un restaurante mexicano y esto es lincoln center vuelvo a repetir esto el lincoln center como pueden ver parece que aquí hay actividades ballet teatro que van río y estamos en la familia por el motivo de la boda de david y aquí está este mi cuñada y la pa de compañía y alberto que está en la cámara porque una vez más a lo mejor de new york para todo el que ve este vídeo bueno a hablar hoy como la está pasando muy bien muchas felicidades y dónde estamos ahora en qué parte de nueva york estamos ahora cómo se llama esto ok está bien bueno cuídate que siga bien yo te enseño en la mesa sentado lo que firmaste para ver está 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 Este es lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? A ver, Mónica, tápale la boca No lo dejes hablar, Mónica Que no hable Muchos se parecen los dos Dice Que linda Es que dice Five people came up to her All the different body part issues That's when you just walk away Say who's and her Richardson, or else Carrie